Dime, Ángela, me vas a decir, ¿qué significaba? ¿Qué hora es? ¿Has escuchado alguna vez? ¿Qué hora es? Hola, ¿qué hora es? Es un tema que hay veces que se le dificulta a la gente, pero se van a dar cuenta que es súper fácil. Pero sí hay gente que se le dificulta la cuestión de la hora. Entonces, para que estén muy concentrados en estos cinco primeros minuticos de explicación del tema. Les voy a compartir pantalla. Hola, profesor, ¿cómo estás? Hola, Gloria, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Bien. Ok, en este momento estoy en Word. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, ahora vamos a aprender cómo preguntar la hora. Vamos a ver cómo vamos a decir la hora. Cómo preguntar la hora. A preguntar la hora, normalmente se pregunta, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Hay dos formas de preguntarla ahora. Esta que es, ¿qué hora es? Ya les digo la otra. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Entonces, ¿qué hora es? La más común. Espérame un segundo. Listo. Now, look at this. The first part that we are going to show is that o'clock. O'clock means en punto. So, if I want to say, for example, las dos en punto. So, I have to say, it's two o'clock. Este it's significa son. Digamos aquí, son las dos en punto. Siempre que sea la hora en punto, ya sean las dos en punto, ya sean las once en punto, las que sea, vamos a colocar it's. Vamos a colocar el número, que en este caso es eleven, y vamos a colocar o'clock. Este o'clock significa en punto. Sí, siempre. Entonces, por ejemplo, acá nos dan unos ejemplos. Vean. It's two o'clock. Bueno, eso nos da un ejemplo. Son las dos en punto. Entonces, siempre que la hora sea en punto, vamos a decir o'clock. Ahora, ¿qué pasa acá? Cuando, si queremos decir, por ejemplo, las dos y cinco. Son las dos y cinco. Vamos a decir primero el minutero y después la hora. En español sería, son cinco minutos pasadas de las dos. O sea, diríamos, it's five past two. O sea, son cinco minutos pasadas de las dos. ¿Listo? Se dice primero el minutero. Entonces, si fueran, por ejemplo, las cinco y siete minutos, ¿cómo creen que serían las cinco y siete? It's seven past five. It's seven past five. O sea, decimos primero el minutero. O sea, son siete minutos pasadas de las cinco, ¿no? It's seven past five. O sea, lo mismo con, por ejemplo, if it is ten and twenty-two, las dos y veintidós, ¿cómo diríamos las diez y veintidós? It's twenty-two. It's twenty-two, yeah. Past ten. Past ten, very good. Son veintidós minutos pasadas de las diez. Entonces, se dice primero el minutero y después se dice la hora. En esta primera parte. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, vamos a decir ahora aquí, ¿cómo dirían, por ejemplo, ustedes las nueve y quince minutos? O y cuarto. ¿Cómo creen que sería? ¿Cuártel? ¿Cuártel? Ah, bueno, exacto. Bueno, podemos decir, podemos decir, son quince minutos pasadas de las nueve. O sea, it's fifteen past nine. O podemos decir, es un cuarto pasadas de las nueve. Sería, it's a quarter past nine. Ese quarter solo se utiliza cuando se dan las y cuarto. Esto quiere decir que es un cuarto pasadas de las nueve. ¿Sí? Es lo mismo que en español, ¿no? Uno a veces dice, son las nueve y quince. Otros dirán, son las nueve y cuarto. Lo mismo pasa acá. Podemos decir, son quince minutos pasadas de las nueve. O un cuarto pasadas de las nueve. ¿Listo? ¿Cómo vamos acá en esta primera parte? A ver, a ver, espérame. Segunda. Listo. Porque ya cuando pasa de las y media, ya pasa otra cosa. Bueno, vamos ahora a decir, antes de eso, vamos a decir la una y treinta. Entonces, la una y treinta podemos decir, son treinta minutos pasadas de la una. ¿Cómo sería? ¿Cuál es la una y media? Una y media hora pasadas de la una. Puedo utilizar cualquiera de las dos. Esas son como dos excepciones para que la tengan en cuenta. Entonces, puedo decir, faltan treinta. Aquí, son treinta minutos pasadas de la una. Aquí, media hora pasadas de la una. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Cuando el minutero ya pasa de las treinta. Por ejemplo, si ya no es la una y treinta, sino ya son la una y treinta y cinco. Ya no voy a decir. Ya no voy a decir. Son treinta y cinco minutos pasadas de la una. Sino que empiezo a contar cuánto falta para la siguiente hora. Es decir, aquí, ¿cuánto falta para las dos? Veinticinco minutos. Veinticinco minutos. Ajá. Entonces, digo, it's twenty-five. Y ya no utilizo el past. Sino aquí voy a colocar el to. Ese to significa para las. O sea, faltan veinticinco para las qué. Dos. Dos. Para las dos, ¿cierto? Two. Two. That's right. Entonces, listo. Ya saben, cuando el minutero sea pasado. Cuando el minutero ya pase de las y media. Empezamos a contar cuánto falta para la siguiente hora. Vamos a hacer otro ejemplo. For example, las diez y cuarenta. ¿Cómo diríamos las diez y cuarenta? It's twenty. Ajá. Two. ¿Ok? Listo. Aquí, listo. Aquí estábamos. Entonces, it's twenty-two. Faltan veinte para las. Eleven. Once, exacto. Eleven. Very good. Entonces, faltan veinte. Para las. O sea, aquí ya no va el past. Sino iría para las once. Sí, vamos a hacer otra acá. Vamos a hacer las tres y cuarto. ¿Cómo? No, tres y cuartos no. Tres y cuarenta y cinco. ¿Cómo creen que serían las tres y cuarenta y cinco? Podemos decir, faltan quince. O podemos decir, falta un cuarto. A ver, listo. Aquí, las tres y cuarenta y cinco. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Cuánto? It's a quarter. Podemos decir. Bueno, podemos decir primero. It's fifteen. O sea, falta to four. O sea, falta quince para las cuatro. O podemos decir, falta un cuarto. Como lo estamos haciendo acá. Entonces, it's a quarter to four. O sea, falta un cuarto para las cuatro. Aquí es donde precisamente a veces hay confusiones. Entonces, ya vamos a hacer un ejemplo ahí. Entonces, ya saben. Cuando, si son, por ejemplo, las seis y diecinueve minutos. ¿Qué es lo que primero debemos identificar? Como el minutero no ha pasado de las y media hora, de las y media, entonces empezamos a decir lo que va a pasados de, o sea, digamos, aquí nos toca decir, son diecinueve minutos pasadas de las seis. ¿Cómo sería? It is nineteen. Nineteen. Pas. Six. Six. Exacto. Son diecinueve minutos pasadas de las seis. Es que nos confiden en cuándo utilizar to y cuándo utilizar pass. Tengan en cuenta esto. Esta tablet, este reloj que está acá. Vea que dice, it's five pass. O sea, son cinco minutos pasadas de las. Son diez minutos pasadas de las. Es un cuarto pasadas de las. Veinte minutos, veinticinco minutos pasadas y media hora. Ya cuando el minutero, el minutero pasa de las y media, ya no utilizamos el past, sino empezamos a utilizar el to. Por ejemplo, acá faltan veinticinco para las. O sea, it's twenty-five, two. Faltan veinte para las. Falta un cuarto para las. Faltan diez para las. ¿Listo? Now, we are going to do, I'm going to write, I'm going to write two hours and you are going to tell me how to write it in English, alright? So, okay. So, the first hour that I'm going to write is, ¿cómo diríamos las doce y un minuto? ¿No? ¿It's? ¿It's? ¿It's a one? ¿It's a teacher? No. ¿Otra vez dime? ¿It's one? One, exacto. ¿Un minuto? ¿Past? ¿Past? ¿Welf? ¿Welf? Yeah, that's good. Entonces, como el minutero no ha pasado de las y media, pues utilizamos el past. y debemos decir, es un minuto pasadas de las doce, o sea it's one past twelve es un minuto pasadas de las doce, it's one past twelve for example, the hour is las doce y cincuenta y nueve ¿cómo tenían las doce y cincuenta y nueve? it's alright one two one entonces, como ya el minutero pasó de las y media ya no vamos a utilizar TAS, sino vamos a utilizar two, y ya no vamos a decir el tiempo que ha pasado, sino empezamos a contar lo que falta para la siguiente hora en este caso, nos falta un minuto para la una entonces, hacemos this one to one falta un minuto para la una alright now, we are going to do something I'm going to give you two minutes I'm going to write five hours I'm going to write five hours and if you have a piece of paper on a notebook whatever, any place you're going to write the hours in English and I'm going to give you two minutes do you understand what we are going to do? miren lo que vamos a hacer quien nos traduce personal que vamos a tomar nota en un papel o en un cuaderno, ¿no? cinco horas hagamos y que nos da dos minutos ya, exacto, muy bien entonces, les voy a escribir acá cinco horas para que, les doy dos minuticos para que cada uno intente hacerla y ya la hacemos aquí entre todos entonces, la primera hora serían las nueve la la y la y y y y y y y y y al último las doce y ocho esas cinco horas cada uno ahí intenté realizarlas acá si quieren espérenme un segundo las voy a colocar acá para que puedan ver un poquito estos ejemplos que están acá y espérenme un segundo y ¡Gracias! 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 ¿Qué me quiere decir, por ejemplo, la hora en este momento? ¿Cuánto? Las cinco y dieciocho. ¿Cómo diríamos las cinco y dieciocho? ¡Gracias! Ok, creo que lo vamos a hacer. Vamos a ir a la que entre todos. Ok, so the first hour, 10 y 29, who wants to tell me? One person who wants to tell me the hour. ¿Qué me quiere decir esa primera? It's 28. Ok, 29. 29 past 10. Perfect, yeah, very good. Como el minutero no ha pasado las y media hora, utilizamos el pass y decimos son 29 minutos pasadas de las 10. Muy bien, very good. ¿Qué otra persona me dice? Yo lo hice así, it is 29 to 3. Ok, it is 29 to 3. Entonces, claro, ya como el minutero ya pasó de las y 30, recordemos que cuando el minutero pasa de las y 30, ya empezamos a utilizar el 2 y empezamos a contar cuánto falta para la siguiente hora. En este caso faltan 29 minutos para las 3, ¿no? It's 29 to 3. Faltan 29 para las 3. Very good. Another person. Otra persona que me diga las 11 y 52. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? It's a quarter. It's a quarter. Espérame, ¿qué? ¿It's a quarter, mijo? ¿Seguro? ¿Cómo sería eso? It's a quarter. It's a quarter to 12. Pero recordemos que el quarter es cuando falten... ¿Cuál es cuando falten media? Ah, es que no había... Cuando falta un cuarto. Falta un cuarto. Ah, ¿qué? Alme, pero tú me está diciendo eso. Ok, ok. Yo había pensado... Yo estaba pensando que era faltando un cuarto para las 6, para las 12. Ah, bien. Estoy bien. ¿Cómo sería? Faltan 8 para las 12. ¿Cómo sería eso? It's 8 to 12. Perfect. Yeah, very good. It's 8 to 12. Very good. Entonces, faltan 8 minutos para las 12, ¿no? It's 8 to 12. Very good. Now, 5 y 45. ¿Quién me dice las 5 y 45? It's quarter to 6. Entonces, it's a quarter, ¿ya? It's to 6. Quarter to 6, right. Entonces, falta un cuarto para las 6. And finally, las 18. It's a... Ok. Past 5. Perfect, yeah. Ah, espérame, espérame. Past 5, ¿diste? Acá, ¿son 8 minutos pasadas de las qué? 12. Disculpe, profe. Yeah, very good. So, it's... Falta... Son 8 minutos pasadas de las 12. It's 8 past 12. Very good. ¿Qué tal el tema ahí, muchachos? ¿Qué tal? ¿Quién tiene alguna duda de este tema? Profe, una pregunta. Cuando son las, digamos, la una y media, eso es half past what? Exacto. Entonces, si son, por ejemplo, si son, por ejemplo, la una y media, podemos decir, it's 30 past one. O sea, media hora pasadas de la una. O podemos decir, it's half past. Ese half past significa media hora pasadas de las... de la una. It's half past one. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿No? All good. Ese es un tema que hay que estarlo... Hay que estarlo practicando. Espérame un segundito, por favor. Listo, muchachos. Entonces, bueno, esa es la parte de la hora. Ahora, hay una forma más fácil de decirla. Les enseño esta, porque es la más común, pero pues también es bueno enseñarles las otras. Hay una que es mucho más fácil. En vez de decir, son 29 minutos pasadas de las 10. Faltan 29, 29 para las 3, hasta tal. La forma fácil es que podemos decir número por número. Es decir, ¿qué puedo decir? Las 10 y 29. Las 10 y 29. It's 10. 29. ¿Sí? En vez de decir... No sé, uno que se por acá vuelve. Esta. En vez de decir, falta un cuarto para las 6. ¿Qué puedo decir? Son las 5 y 45. O sea, it's 5, 45. Mucho más fácil, ¿no? O sea, simplemente ya no tengo que empezar por el minutero, nada, sino empiezo por esta. Simplemente digo número por número. Si son, por ejemplo, las 4 y 3 minutos, en vez de decir, it's 3 past 4, son 3 minutos pasadas de las 4, puedo decir, it's... ¿Cómo sería esa? En forma fácil. It's 4. 3. 3. Exacto. Son las 4 y 3. Ya, nada más. Más fácil, ¿no? La última. Si yo quiero decir, son las 6 y 10, en vez de decir, it's 10, son 10 minutos pasadas de las 6, it's 10 past 6. Podría decir, it's 6, 10. Simplemente decir, colocar el it's y decir, este número y este número. Este número y este número. Mucho más fácil. De hecho, Maroon 5 hay una canción que dice... No me acuerdo cómo dice. It's 5, 45. Creo que son las 5 y 45. 5, 45. No me acuerdo cuál es. Entonces, es bueno que tengan en cuenta las dos. Porque normalmente es la que vimos al principio. Esta de acá. Es la más común. La más utilizada. Pero, pues, también está esta. De hecho, para realizar el taller, ustedes, en el taller, pues, aparecen las dos opciones. Hay lados en los que tendrán que llenar esta de acá. Ya les voy a mostrar un ejemplo. Y otros de acá. ¿Qué es lo que quiero aclararles? En el taller... ¿Te acuerdas lo que siempre les he dicho? Que hay dos tipos de inglés, ¿no? Está el británico y está el americano. Que son cositas que cambian muy pocas. Esos talleres casi siempre están en inglés británico. ¿Sí? Entonces, el past, en vez del past, ellos dicen after. O sea, en vez de colocar aquí past, ellos dicen after. ¿Sí? Dicen after. Solo para que lo tengan en cuenta ahí. Porque les voy a mostrar acá un ejemplo del taller que ustedes desarrollan. ¿Qué es el taller número? Ah, no, ustedes son del nivel 2. No me acordé. Listo. En esta primera parte... Bueno, antes de explicar esta primera parte. Esta de acá. Dice, what time is it? ¿Qué hora es? What time is it? Use the sentences in the box. Usa las oraciones en el recuadro. Here we have hours, right? Entonces, de acuerdo a los relojes que nos muestran acá. Vamos a escribir las horas, dependiendo también lo que nos dice acá arriba, ¿no? Entonces, tenemos aquí el primero. It's 20 after. 9. Aquí son las 9 y 20. O sea, nos toca decir, son 20 minutos pasadas de las 9. It's 20 after 9. Recuerden, nosotros lo estamos haciendo con past, que es el más común porque es el americano. Pero aquí los británicos le dicen, en vez de past, dicen after, ¿no? Son 20 minutos pasadas de las 9. Este de acá. Según esos de acá, ¿cuál sería acá? Para decir, son las 7 y 50. O faltan 10 para las 8. ¿Cuál de esos creen que sería? It's 8. It's 10 to 8. Yeah. It's 10 to 8. Que he hecho, veanlo acá. It's 10 to 8. Faltan 10 para las 8, ¿cierto? It's 10 to 8. This one. La 1 y 4. ¿Cuál sería acá? It's a quarter after 1. One. Yeah. Very good. Entonces, sería esta de acá, ¿no? It's a quarter after 1. Es un cuarto pasadas de la 1. Acá nos da otra opción. Hay una, bueno, aquí simplemente se tiene que convertir esa de acá. Simplemente con las horas que están ahí, las van a colocar acá. En esos relojes. Ahora esta primera. Esta primera para que la tengan en cuenta. Acá nos dice que hay dos formas de decir la hora. Bueno, tenemos... Midnight. Ponme un segundito. Listo. All right. Listo. Tenemos aquí, what are you doing, que lo estaremos viendo ahorita. Now look at this. Tenemos lo que acabamos de ver acá. Este libro de repaso que también se los estaré enviando para que tengan en cuenta. Son la 1 en punto. It's one o'clock. Lo que decíamos en punto. Aquí podemos decir... Aquí están las dos formas de decir la hora que la acabamos de ver acá. Acá dice, it's five after one. O sea, es cinco pasadas de la una. Y aquí podemos decir, it's one five. O ellos también ponen como el it's oh five. Como son la 1, 0, 5. Este oh, solo cuando sea la 1 y 5, 1 y 3, 1 y 4, sí. Le ponen este oh. Pero también los americanos lo omiten. Simplemente dicen, it's one five. Entonces, están las dos formas que vimos acá. Aquí para decir la 1 y 4, podemos decir, it's a quarter after one o past one, que es la forma larga. Por la forma corta. It's one fifteen. Son la 1 y 15. Aquí, la 1 y media. Que de hecho no nos pone acá la común que vimos ahorita. Que era, it's one thirty. Son la 1 y 30. Podemos decir... Ah, que nos tocaría completarla. ¿Cómo sería la 1 y media? Según la forma larga que vimos. Para decir, son media hora pasadas de la 1. ¿Cómo diríamos esa? It is half past one. It is half past one. Media hora pasadas de la 1. Acá lo mismo. Faltan veinte para las dos. It's twenty to two. O la forma fácil. It's one forty. Son la 1 y 40. Y por último acá. Falta un cuarto para las dos. It's a quarter to two. Un cuarto para las dos. O podemos decir, it's one forty five. Son la 1 y 45. Entonces aquí están las dos formas de decir la hora, ¿no? Ahora tenemos acá. Esto de acá que va a ser importante para la parte que tienen que desarrollar el taller. Look at this. It's seven o'clock in the morning. Para decir de la mañana. Alguien me pregunta, bueno, ¿cómo decimos son las siete? Pero si yo quiero decir son las siete de la mañana. Uno en español puede decir son las siete de la mañana. O en español de qué otra forma dicen ustedes. En vez de decir de la mañana. Siete a m. Exactamente. Uno dice las siete a m. Uno dice son las dos de la tarde. Uno puede decir las dos p.m. Uno lo utiliza así, ¿no? Lo mismo pasa en inglés. Cuando sea en la mañana podemos decir a.m. Cuando sea en la tarde podemos decir p.m. Toda la tarde hasta la noche. Hasta las diez de la noche. Hasta las siete de la noche. Todo p.m. Pero aquí cambia una cosa. Cuando es en la mañana. Yo digo a.m. O in the morning. Si es desde la una de la mañana hasta las, no sé, once y cincuenta y nueve de la mañana. O sea, cuando ya son las doce de la tarde. Uno dice son las doce de la tarde. Uno dice p.m. O uno dice qué. ¿Qué significa este noon? En español, ¿cómo dice uno? El medio. Mediodía. Es el mediodía, ¿no? Entonces yo puedo decir. It's twelve p.m. O yo puedo decir it's noon. It's noon. Que significa es el mediodía. Ya cuando pasamos a la tarde. Si son las dos de la tarde. Tres de la tarde. Cuatro de la tarde. Cinco de la tarde. Yo puedo decir it's one, two, three. Lo que sea. P.m. O puedo decir in the afternoon. En la tarde. Pero ahora. Cuando pasa de acá. Cuando pasa exactamente. Bueno. Cuando son desde las siete. Esperemos un segundo. Listo. Cuando es desde las siete de la noche. Hasta las nueve de la noche. Tengan en cuenta eso. Cuando son desde las siete. Hasta las nueve de la noche. Se dice in the evening. Y cuando pasa de las nueve de la noche. Ya decimos at night. Si son por ejemplo. Las nueve y media de la noche. Yo digo. It's half past nine. Puedo decir p.m. O puedo decir at night. Si son las ocho de la noche. Como no han pasado de las nueve. Yo puedo decir p.m. O puedo decir in the evening. Si. Ahora acá. Lo mismo. Aquí. Para decir las doce p.m. Y decíamos mediodía. Aquí yo puedo decir. Son las doce a.m. O sea. It's twelve a.m. O que creen que significaría este. Midnight. Medianoche. Exacto. La madrugada. La medianoche. Que vendría siendo el midnight. Entonces. Para que tengan en cuenta. Eso de ahí. Espérenme. Para que. Es que está acá. Listo. A.m. O in the morning. Vendría siendo. ¿Desde qué? Desde las. Doce y un minuto. De la mañana. Hasta las. Espérenme. Hasta las que. A qué hora se acaba la mañana. A las once y cincuenta y nueve. ¿Cierto? Hasta las once. Y cincuenta y nueve. Eso. Desde. Desde esta hora. Hasta esta hora. Es a.m. Y colocamos in the morning. Cuando ya son. Las doce. Digo. It's noon. El mediodía. O puedo decir. O puedo decir. It's. Twelve. P.m. Cuando sea. Toda la tarde. Cuando sea. Desde las. No sé. Desde las doce y un minuto. Hasta las. Seis. Cincuenta y nueve. Todo sigue siendo. In the afternoon. Es decir. Si son por ejemplo. Las. Cinco de la tarde. Yo puedo decir. It's. Five. P.m. Son las cinco p.m. O yo puedo decir. It's. Five. In the afternoon. Para decir. Son las cinco p.m. O son las cinco de la tarde. Si. Lo mismo. Acá. Hago un ejemplo con esta. Si son por ejemplo. Las tres de la mañana. Yo puedo decir. It's. Three. A.m. O puedo decir. It's. Three. In the morning. Para decir. De la mañana. Ok. Ahora. Cuando el reloj está. Entre las seis de la tarde. Perdón. Entre las siete. De las siete. Y de las nueve. Que también es p.m. Ya vamos a decir. Vamos a decir. In the evening. Ya les pongo un ejemplo. Si son por ejemplo. Las. No sé. Las siete. Y treinta de la noche. Yo puedo decir. It's. Half. P.m. It's. Half past. Media hora. Pasadas de las siete. P.m. Yo puedo decir. Son las siete y media p.m. O puedo decir. It's. Half past. Seven. ¿Qué diría ahí? Para decir de la noche. En vez de decir. Son las siete y media p.m. In the evening. In the evening. Recuerden que es in the evening. Cuando ya pasa. De las nueve de la noche. Hasta las once y cincuenta y nueve. Cuando ya son por ejemplo. Las nueve. Y quince minutos. Las nueve y quince. ¿Qué puedo decir? It's. It's. A quarter. As nine. P.m. Recuerden que ya. Toda la tarde. Y toda la noche. Si decimos p.m. P.m. O podría decir que. Podría decir. Bueno. La misma frase. Pero. At night. Es simplemente como para que. Se dan un poquito esa parte. De las horas. Porque respecto a esto. La primera parte del taller. Que se tienen que realizar. Es de eso que estamos haciendo. Vean. Si se dan cuenta acá. Nos pone. It's midnight. Es la medianoche. Entonces podemos decir. It's twelve o'clock. Bueno. Aquí todas las voy a colocar con el clock. Que son en punto. Todas son en punto. Son las doce en punto de la noche. Aquí dice. Son las cuatro p.m. Ahora nos toca decir. Son las cuatro de la tarde. ¿Cómo diríamos? ¿Cómo diríamos? Son las cuatro de la tarde. It's four in the afternoon. In the afternoon. Aquí. Aquí. En este ejercicio. Lo único que nos toca hacer es. Cambiar el p.m. O el a.m. Pues dependiendo de la hora. ¿No? Podemos trocar. It's four o'clock. Que no es necesario. Pero bueno. Así son las cuatro en punto de la tarde. Aquí. Nos dice que son las. Nueve y quince a.m. Ahora nos toca decir. Que son las nueve y quince de la mañana. ¿Cómo sería? O podemos colocar muy bien. Podemos colocar fiftino. Podemos colocar a quarter. Past nine. Past nine. ¿Qué más? En la mañana. In the morning. In the morning. Exacto. Aquí nos toca cambiar este a.m. por el in the morning. Cambiamos el p.m. por in the afternoon. Acá. Por ejemplo. Son las ocho p.m. Como decimos. Son las ocho de la noche. It's night. It's eight. Eight night. It's eight o'clock in the night. Pero bueno. Recuerden que había un horario. El cual les decía. Que después de las. Después de las nueve de la noche. Si es at night. Sí. Pero si está. Si está entre las siete. Y las nueve de la noche. Es. Evening. Exacto. In the evening. Recuerden. Cuando son las. Son entre las siete. Y las nueve de la noche. Colocamos. In the evening. Cuando ya pasa. In the evening. Cuando ya son las nueve. Y cuarto. Las diez y veinte. Las once. No sé. Por ejemplo. En este caso. Ya colocamos at night. Por ejemplo. Acá sería. It's. A quarter. As ten. Es un cuarto. Pasadas de las diez. ¿Qué diría acá? No, profe. No, por. Dime. Dime. No. No, profe. It's a quarter. Ah, perdón. Ten. Two. Eleven. Hice mal la obra. Estaba viendo. Dice que las diez y cuarto. Es las diez y cuarenta y cinco. O sea, nos toca colocar. Es un cuarto. Para las once. Ya. It's a quarter. Fifteen. No, quarter. Two. Eleven. Sabes bien. Es que las. At night. Las diez y cuarto. Exacto. Son las diez y cuarenta y cinco. Entonces. It's a quarter to eleven. Es un cuarto para las once. De la noche. Entonces. Para que tengan en cuenta acá. Eso. Cómo, cuándo colocar. In the morning. In the afternoon. In the morning. Como les decía. A la hora del habla y todo. Pues ya. Ustedes deciden si colocar. P.M. Si colocar. A.M. Si a ustedes se les olvidó acá. En algún momento. De qué horas a qué horas iban. In the evening. O at night. O probablemente. Si se les queda. Muchísimo mejor. Tiene. Pues dicen. P.M. 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 A.M. ¿Listo? ¿Alguna duda de este punto acá? Ok. What are you doing? Ese tema lo vamos a ver mañana. Es de los temas más importantes que vamos a ver. En este. En este. En este. Empezando este nivel. Que son las WH questions. Muy importantes. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Vamos a aprender a decir. No sé. ¿Dónde estás viviendo? ¿Por qué estás estudiando inglés? ¿Cómo estás viviendo? Bueno. Cosas así. Que son muy importantes. Bueno. Ahora. Quiero que ponga mucha atención en este punto de acá. Porque. Siempre hay confusiones en esta parte. En este punto. Pero es fácil. Dice. What time is it in each city? ¿Qué hora es? En cada ciudad. Write the time in two different ways. Entonces. Escribir la hora. En dos diferentes formas. Entonces. De acuerdo al mapita que nos dan acá. Ya. Si se dan cuenta. A la parte de abajo hay una hora. Dice. Por ejemplo. Las ocho. Las ocho de la mañana. Las nueve de la mañana. Las diez de la mañana. Y hay un puntico que nos indica. Por ejemplo. Son las diez de la mañana. En Los Ángeles. En Denver. Son las once de la mañana. En México. Son las doce. Y así. Entonces. De acuerdo a este mapa. Vamos a hacer unas frases. Acá nos dice. Que son las diez am. En Los Ángeles. Porque vean. Los Ángeles. Son las diez de la mañana. Entonces. Nos toca escribirlo de dos formas. Que es como lo veníamos trabajando. En esta primera parte. Dice. It's. Bueno. Las diez am. En Los Ángeles. O la forma larga. Como la veníamos haciendo acá. It's ten o'clock in the morning. Vamos a hacer otra hora acá. Vamos a hacerlo con Denver. Son las once am. ¿Cómo diríamos? Son las once am en Denver. Entonces. ¿Qué colocaríamos acá? It's. Eleven. Ponemos el once. Ponemos el am. Ajá. ¿Qué más? Ok. No. Digamos. Veamos. Sigamos acá al ejemplo. Podemos colocar al. In Denver. In Denver. Exacto. Entonces. Son las once. En Denver. Porque aquí nos muestra. Ahora nos toca decir. Esta misma hora. En un poco. Un poco más larga. ¿Cierto? ¿Cómo la diríamos? It's. Eleven. It's eleven. Ok. O'clock. Yeah. In. Bueno. In Denver. Sigamos este ejemplo. In the. In the morning. ¿Cierto? O sea. Ya aquí nos toca. Vea. Aquí cambiamos el am por in the morning. Acá. Cambiamos el pm. Por. El am por in the morning. Vamos a hacer una de la tarde. Vamos a hacer una de la tarde. Vamos a ver aquí. En río. En río. Río Janeiro. Son las tres pm. Entonces. ¿Cómo haríamos la primera acá? Colocamos el número normal. It is. Three. Hmm. Three pm. P.M. Yeah. In. In río. In río. Uh-huh. Yeah. In río. That's good. Now we are going to do the long way. Vamos a hacer una forma larga. ¿Cómo sería? It is. Three o'clock. Yeah. It's three o'clock. In the evening. In the afternoon. Pero no. Very good. In the afternoon. That's right. Yeah. Very good. So it is. ¿Qué me faltó esta? It's or it is. Three o'clock in the afternoon. Y así tienen que hacer los demás. ¿Qué tal ese punto? Is that easy or difficult? ¿Quién tiene alguna pregunta? Do you have any question? Any doubt? No. Ya saben que cuando lo vayan desarrollando me pueden hacer alguna pregunta. Como les dije. En esta primera parte de taller casi siempre ayudas en esta primera página. Pero el resto es fácil. I have the question. ¿Cómo se dice? Afternoon o afternoon? Afternoon. Afternoon. Como si hubiera un acento aquí. Recordemos que en inglés no existen las tildes. Pero sí existen los acentos dependiendo de la palabra. No es lo mismo decir afternoon o afternoon. Es decir afternoon. No es lo mismo decir morning. Que decir morning. Este sería afternoon, morning, evening. Va todo como un pequeño acento en la primera parte. ¿Cómo se dice? ¿Se dice what is me? No. Para decir cuál es el significado de? ¿Cómo se dice? Ah, ok. Tenemos dos tipos de preguntas. Ustedes me pueden decir, teacher, how do you say? Eso lo estaremos viendo en este nivel. Que es, ¿cómo se dice? How do you say? Ta, ta, ta. In English or in Spanish. Ustedes me quieren decir, profe, ¿cómo se dice? No sé, perro. In English. ¿Cómo se dice perro en inglés? O si me quieren decir, teacher. Eso es cuando no saben una palabra en español para inglés. Ahora me pueden decir, teacher, what is the meaning of? Cuando ustedes ven una palabra en inglés. Y no saben qué significa. Digamos. Teacher, what is the meaning of? Tai in Spanish. Entonces, me lo subrayo. ¿Cuál es el significado de? Listo. Aquí dice. ¿Cómo se dice perro en inglés? Y aquí dice, ¿cuál es el significado de Tai en español? Entonces, me pueden decir, how do you say ta, ta, ta in English? Or what is the meaning of ta, ta, ta in Spanish? ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta ahí. ¿Sí? ¿Sí me va a entender de esa parte? Thank you, teacher. Ok, you're welcome. Esa es como la forma correcta, como decirlo. Pero si en algún momento ustedes solo se acuerdan de esto. How do you say? Pues me pueden decir, teacher, how do you say Thai in Spanish? ¿Cómo se dice Thai en español? ¿Sí? O sea, el inglés no es de grabarse todo, sino de jugar con lo que ya saben. Lo mismo, también puedo utilizar solo what is the meaning of? Que significa, ¿cuál es el significado de? What is the meaning of perro in English? ¿Sí? Es como para que jueguen un poquito con esa parte. Ah, listo. Ya creo que esa parte ya ustedes ya pueden desarrollar, ya pueden desarrollar esas dos primeras páginas. Que son esta, que es esta de acá. Y esta de acá. Look at this. Complete the crossword puzzle. Write each time a different way. So, vamos a completar aquí el cruz y grama y escribir de dos formas diferentes. Esta también aquí hay para que lo tengan en cuenta. So, look at this. Across is this and down is this. We are going to complete this part. For example, it's five in the morning. It's five a.m. So, here we write the a.m. Now, it's forty fourteen. It's a quarter. ¿Qué iría ahí? ¿Qué creen que iría ahí? ¿Pareces? ¿Tú? Aquí nos toca decir es un cuarto pasada. Past. Exacto. Decimos past, pero recuerden que en este libro se está manejando el after. Si ponemos past, acá no nos iría past. En este libro, en vez del past, se está manejando el after, ¿cierto? Que también significa después. Entonces, es un cuarto pasada de las. Entonces, aquí lo que tenemos que escribir es after. Bueno, en cada reglóncito, ¿no? Es la a, la f, la t, la e y la r. After. Entonces, simplemente es completar esa de acá. Les voy a ayudar en esta de acá. Ahora, it's twelve a.m. Son las doce a.m. Entonces, vamos a buscar la número siete. La otra forma, en vez de decir que son las doce a.m., ¿cuál era? ¿Quién se acuerda? Morning. Pero, en vez de decir que las doce a.m. había otro día. Clop, clop. Medianoche. ¿Se acuerda que dijo que las doce p.m. era noon? Ah, noon. Y las doce de la mañana era que empezaba así. ¿Quién se acuerda? ¿Verdad? Ahora, para decir las doce de la tarde, o para decir el mediodía, decíamos noon. Y para decir las doce de la mañana, o la medianoche, decíamos midnight. Entonces, las siete. Colocamos acá, midnight. Aquí noon. ¿Dónde está las nueve de para allá? Acá, vea. Noon. Y así tienen que completar las otras de acá. Y aquí las que dicen bajando. Les voy a ayudar con una que a veces se les dificulta. Creo que es esta de acá. Las cinco bajando. ¿Dónde está las cinco bajando? Listo. Sí, muy bien. ¿Cuál creen que iría acá? Deben ver los regloncitos que están acá. Aquí dice la una y cuarto. It's one. ¿Cuál creen que sería ahí? Esto podemos ir bien. Según estos cuadritos de acá. ¿Cuárdol? No. Bueno, normalmente podríamos decir one, pero... Fifteen. Fifteen. Exactamente. Aquí no estaba hablando de la forma corta que habíamos dicho. Son la una y cuarto. It's one. Fifteen. Entonces, cogemos este fifteen. Fifteen. Y lo ponemos acá. ¿Listo? Ahí simplemente completar eso. Ya les ayudé en esa parte. Y listo. Ya después esto es lo que veremos ya mañana. Ya con eso pueden ir desarrollando esta parte. Estas seré esas dos primeras páginas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Do you have any questions? No. No questions. All right. Practiquen la hora. Practiquen. Cojan ahorita. Vean un momento la hora. Porque la hora es de los temas que más se olvidan. Por ejemplo, acá en este momento. What time is it? ¿Qué hora es? What time is it? Las cinco y cincuenta y uno. ¿Cómo serían? Para preguntar la hora es de los temas que más se olvidan. It's. Nine. It's. No, nine. Nine. Two. It's. Ajá. Faltan nueve para las seis. ¿Se acuerdan? ¿Qué hora es? What time is it? ¿Qué hora es? What time is it? It's. Ta, ta, ta. Listo, muchachos. Eso sería todo por hoy. That's all for today. And then that's all. See you tomorrow. Okay. Bye bye. Have a good afternoon. Thank you. Bye bye, teacher. Thank you. Bye teacher. Bye bye. See you. Bye bye, teacher. Bye bye. See you. ¡Gracias!